Hola a todos, espero que estén muy bien y bienvenido a este video donde pues haremos la review completa del Motorola Moto G7 Power. Para muchos este es el equipo que más vale la pena de toda la familia G7 y hasta cierto punto los entiendo. Este equipo cuesta $5,600 pesos, lo cual no se me hace un precio demasiado excesivo por lo que te ofrece y más por la batería. Así que si te interesa saber de este equipo, quédate en este video y comenzamos. Así es, el Moto G7 Power ahorita ya no lo tengo en mi poder, ya lo regresé, pero tenemos aquí el Moto G7 Play que es muy parecido en cuanto a la disposición del equipo. Así que vamos a empezar por un recorrido por él y vamos a ir hablando de cada uno de sus puntos positivos y negativos. En la parte frontal tenemos una pantalla de 6.2 pulgadas, resolución HD+, con 271 píxeles por pulgado. Esta pantalla a pesar de ser de una resolución baja, por así decirlo, tiene una reproducción de colores bastante interesante. Y sí, notamos de nuevo que no es la más brillante en cuanto al uso de luz directa o de sol directo. Pero en situaciones con poca luz o en interiores no hay ningún problema, el brillo es más que suficiente. Pero como ha sido costumbre con esta familia G7, me encuentro más veces utilizando el brillo máximo en el día a día debido a que los paneles no son tan brillantes. Así que en ese aspecto sí es un punto negativo, pero es en general. Creo que en esta generación los paneles no han sido los mejores, pero los colores son muy buenos. Los colores son neutros, no hay una sobreexposición. Sin embargo, tú puedes manejar eso en las configuraciones si quieres unos colores más saturados o unos colores más naturales. Obviamente la pantalla es IPS, no tenemos AMOLED en esta ocasión. En la parte superior de la pantalla tenemos nuestra cámara frontal, que en este caso es de 8 megapíxeles, así como un altavoz diagonal auricular. Porque sí, el altavoz se encuentra en la parte superior. No tenemos otro altavoz, solamente tenemos uno, lo cual está bien. Y lo mejor de esto es que está en la parte frontal. Así que si tú eres una persona que tiene tendencias a jugar mucho en tu dispositivo o a consumir mucho video o ver series en Netflix o lo que sea, el hecho de que el altavoz esté enfrente, aunque tú gires el teléfono y pongas tus manos a un costado, no se va a omitir nada de audio, no se va a obstruir el sonido. Estará directamente disparando hacia ti. Ya hablaremos un poquito más adelante de la calidad de este audio, pero el hecho de que esté enfrente y que sea un altavoz bastante ruidoso o de un volumen bastante alto, está muy bien. Desgraciadamente, como podemos ver, no tenemos un flash LED, como lo tenemos en su hermano menor, el G7 Play, pero tenemos un flash LED frontal. Así que cuando estás tomando tus fotografías o selfies de noche, la pantalla se iluminará mucho más para poder iluminar la escena. Obviamente ya veremos más ejemplos, o mejor dicho, los ejemplos en el apartado de la cámara. En la parte inferior del equipo tenemos nuestro micrófono principal, así como el cargador USB tipo C, para brindarnos una carga rápida. El cargador que viene incluido trae una carga rápida Turbo Power, que nos promete en 15 minutos de carga, 8 horas de batería. Tomamos en cuenta que este teléfono tiene 5000 mAh de batería, lo cual hasta la fecha, y si no han visto el día de uso se los dejo por acá para que lo vayan a ver, es el rey de este año a mi uso de todas las baterías. Más de... pequeño spoiler, más de 13 horas de pantalla encendida. No he encontrado algo que lo supere, así que hasta ese momento así están las cosas. En el costado izquierdo, como ya es tradición de Motorola, no tenemos nada más que nuestra bandeja para nuestra tarjeta nano SIM y nuestra micro SD para expandir el almacenamiento interno, que es de 64 GB expandibles hasta 512 GB extras mediante micro SD. Creo que otra de las grandes ventajas de esta generación es de que ya prácticamente todos los equipos de la familia Moto G7 vienen con 64 de almacenamiento, incluso si el Play también viene con 64 de almacenamiento y 4 GB de memoria RAM. Así que en ese aspecto están dando pasos en la dirección correcta, ya no te sientas tan frustrado al momento de utilizar este equipo. Habrá otros aspectos que no son los mejores que hablaremos en la parte interna, pero mientras, nada mal. En el lado derecho tenemos nuestros botones de subir y bajar volumen, así como de encendido, apagador y bloqueo, los cuales están muy bien posicionados. Ahora, algo que hay que entender es que este equipo es un equipo, pues, de bajo presupuesto, así que no esperen tener una construcción premium con metal, con aluminio, ni nada de eso. Es plástico pintado de una manera un poquito más brillante. Y el acabado puede ser azul índigo, que es el que tenemos en este video, o un ice violet, o un violeta hielo, que también se ve muy, muy bonito, incluso, pues, para las mujeres o los hombres que no son inseguros, no tendrán ningún problema con este dispositivo. En la parte superior tenemos nuestro jack de 3.5 milímetros y otro micrófono para la cancelación de ruido. Y en la parte posterior tenemos nuestra cámara principal, que en este caso es de 12 megapíxeles con una apertura focal 2.2, y nuestro flash LED. Como dije, este equipo es de bajo presupuesto y hay que hacer bastantes recortes. No tenemos una cámara dual, pero, sin embargo, tenemos modo retrato, así que, entre el modo retrato y otros cuantos modos, como transmisión en vivo a YouTube, como HDR, panorámica, color selectivo, cinemagrafía, etc., todos esos modos están disponibles aquí para ti, a pesar de que solamente tengamos una sola cámara y un solo flash, no es doble tono. También tenemos modo retrato en la parte frontal, así que siento que, a pesar de que no sea una cámara tan potente o tan a la vanguardia, no me siento restringido en cuanto a lo que puedo hacer con esta misma. Y ya hablaremos un poquito más adelante de los resultados, como ya les comenté, y solamente les puedo adelantar que son bastante sorprendentes. Asimismo, en la parte inferior de la cámara está nuestro lector de huellas, que sí, funciona muy bien, funciona a 360 grados. La funcionalidad de este es bastante buena, nunca me ha dejado como colgado o nunca me ha fallado. Funciona en cualquier forma que lo agarres el teléfono, te va a desbloquear el mismo. No es el más rápido, eso sí lo tengo que aceptar, pero aún así la animación no es como que tarde años o siglos, o se trabe mientras se está desbloqueando. Puedes empezar a hacer cosas desde que lo desbloqueas sin ninguna preocupación. Ahora, llegamos al punto de críticas en este dispositivo, que es la parte interna, lo que mueve al mismo. Tenemos un procesador Snapdragon 632, no es 636, ni 660, ni 65, ni 70, ni nada de eso. Es un 632, y sí, yo entiendo que no es el más moderno, no es el más reciente, y lo acepto. Pero, recuerden que viene acompañado con 4 GB de memoria RAM, 5000 mAh de batería, carga rápida, y muchas otras ventajas. Así que la combinación de 4 de RAM y este procesador, en el día a día, honestamente, no ha tenido ningún problema. El teléfono se mueve con mucha fluidez, con mucha rapidez en el uso diario de la multitarea, de abrir y cerrar aplicaciones, de navegar por el teléfono. No se laguea, ahí no se laguea. Cuando estás jugando, cuando estás teniendo varias aplicaciones demandantes abiertas al mismo tiempo, obviamente, la RAM se empieza a llenar, y sí se empieza a laguear un poco. Más que nada, en los juegos. Si estás utilizando Netflix, YouTube, Spotify, etc., no tendrás ningún problema, no te preocupes. Pero si estás jugando, y tienes todas las aplicaciones corriendo en la parte trasera, o en segundo plano, empezarás a notar ciertos lags, micro lags, yo les quiero llamar, porque son muy, muy pequeños y prácticamente no afectan a tu experiencia de juego. Y esto lo pude vivir directamente con PUBG. Estuve jugando bastante este juego porque quería matar la batería del mismo. Y sí, sin llegar al 15% en cualquier tipo de porcentaje de batería. Tengo varias aplicaciones corriendo atrás. Cuando empiezas a correr, ojo, cuando estás caminando, estás buscando, estás disparando, lo que sea, no se laguea en absoluto. El problema empieza cuando empiezas a correr gráficos más demandantes. Cuando empiezas a correr, o cuando estás manejando y empiezas a correr con el carro, sí se empieza a lagar un poquito, pero son poquitos microsegundos. No es nada que tú digas, ah, ya se trabó y ya no sirve. Así que, en ese aspecto, no te preocupes. La experiencia de juego no se va a ver mermada por la cantidad que estás pagando por este dispositivo. Como no podría ser menos, dentro del software tenemos Android 9.0 Pie con una ligera capa de personalización de Motorola, pero, pues, dijera Josech TV, es Android puro sin querer serlo como tal. ¿Por qué? Porque tenemos ningún tipo de personalización en los menús, en la barra de notificaciones, en la barra de estado. No tenemos nada de eso. Solamente tenemos pequeños agregados que son muy útiles, como la pantalla encendida para nuestras notificaciones y podemos interactuar aquí con ellas. También tenemos nuestros gestos como, pues, un shake para abrir la cámara, otro para abrir la cámara frontal. Tenemos también nuestro chop para poder encender la linterna y esto está también disponible en todos los dispositivos de la familia Moto G7. Así mismo tenemos navegación con un solo botón, no molestar, que agregan para que tu experiencia sea mucho más placentera. Y disculpen que no estén mostrando el G7 Power, pero ya les comenté, ya no lo tengo, ya lo regresé, ahorita estoy probando el G7 Play. Así que tomen todo eso en cuenta, no se dejen llevar por lo que las demás personas digan que nada más se basan en los números. Recuerden que los números no lo son todo, la experiencia de usuario es la que cuenta. Y varios de los que han tenido este teléfono que ya han dejado sus comentarios en otros videos pasados, lo han dicho, el uso es muy fluido y otros reviewers que dicen la verdad también, que lo hablan honestamente con las fallas y beneficios. Dicen que el uso es bastante bueno, sin embargo, muchos se dejan llevar por el procesador, que pues sí, no es el más reciente, pero al menos no da ninguna batalla. Ahora, una vez ya dejando todo esto aclarado, tenemos que pasar directamente a la cámara, o a las cámaras. Ojo, si quieren ver muchos más ejemplos, tanto de video como de fotografías, les dejo el cámara test acá para que lo vayan a ver, donde entro a fondo con la misma. Aquí vamos a tocar ciertos temas que como ya dije al principio, los colores son muy buenos. A comparación de otros años, ya no se van a los tonos sobresaturados, que honestamente a mí no me gustan. Pero si a ti te gustan, tú puedes manejarlo en postproducción, en edición, o incluso desde la misma aplicación. El enfoque es muy, muy rápido. Tenemos grabación de video a 1080, 1080 a 60 cuadros por segundo, 4K 30 cuadros por segundo. Por este precio, creo que está bastante, bastante bien. En la cámara frontal, nos vemos un poquito recortados, porque solamente tenemos full HD a 30 cuadros por segundo. Sin embargo, los resultados son bastante sorprendentes para el precio y para el equipo que es. El modo retrato, sí, no es perfecto, pero para tener solamente una cámara, creo que hace un trabajo bastante respetable. Sí, los cortes no son perfectos. A veces se lleva parte de los lentes, o se lleva parte del cabello, o pequeños detalles que se omiten. Pero, en general, son fotos bastante respetables y utilizables para las redes sociales. Otro punto a notar, y siempre lo digo, porque la verdad, hay que no, hay que hacerlo saber. El modo HDR automático de Motorola, honestamente, está increíble el uso que hace. Porque he probado otros equipos, sin decir marcas, que tienen HDR automático, pero pareciera que no lo utilizan, o tienen miedo a utilizarlo. Y cuando lo hacen, a veces los resultados no se ven tan reales, o tan naturales. En este caso, se ven naturales, se ven muy bien utilizados, y es otra de las grandes, grandes ventajas de sus equipos. Así que creo que con eso, cubrimos bastante bien el apartado fotográfico de este teléfono. Como dije, si quieren ver más ejemplos, y más fotografías y videos, ya les dejé la tarjetita, la pueden ver aquí en la i, que aparece aquí a un costado. Y ahora tenemos que pasar a hablar del audio. El audio es algo bastante interesante en este equipo, porque como dije, está muy bien ubicado, está en la parte frontal, está en la parte superior de la pantalla, así que no importa cómo agarras el teléfono, para ver contenido, para escuchar música, no se va a obstruir. Nuevamente, es bastante ruidoso, tiene un volumen muy alto. Sin embargo, a volumen máximo, yo no lo recomendaría, porque se empieza a notar la falta de claridad en el audio. Se empieza a escuchar como que truena la bocina, así que no es la misma claridad, y no es el mismo detalle, que cuando tienes un volumen de un 70%, un 75, 80%, más allá, ya se empieza a degradar la calidad de sonido. Sin embargo, ¿quién soy yo para decirlo? Les voy a dejar unos ejemplos para que lo escuchen, y ustedes tomen su decisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!